Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 8 de agosto de 1879, nace Emiliano Zapata. El 8 de agosto de 1879, nace Emiliano Zapata en Anenecuilco, estado de Morelos, México, en el seno de una familia de pequeños propietarios de tierra. Zapata recibió la educación primaria en la escuela de la aldea. A los 16 años, perdió a su madre y a su padre. La pequeña herencia que recibió le alcanzó para no tener que emplearse como peón en las haciendas que rodeaban a Anenecuilco. No obstante, comenzó a interesarse en las injusticias que padecían los trabajadores rurales. En 1902, ayudó a las personas del pueblo de Yautépetl, Morelos, que tenían problemas con el hacendado Pablo Escadón, acompañándolos a Ciudad de México para exigir que se les hiciera justicia. En 1906, asistió a una junta de campesinos en Coacutla para discutir la forma de defender las tierras del pueblo. En septiembre de 1909, fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. Allí firmó un ejército de peones, casi todos indígenas, para formar parte de la Revolución Mexicana de Francisco I, Madero, que pretendía acabar con el régimen de Porfirio Díaz. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.